Estamos aquí con los abuelos de Capitán Bermúdez, la mesa de jubilados, la mesa que lucha, que va, que pelea, realmente que son un ejemplo para todos nosotros y que muchos de la región deberían copiar esta enjundia por tratar de defender lo que le corresponde. Víctor Sorati, Ángel Pillado nos visitan hoy en el piso mayor de Canal 2. A los dos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, María, gracias por el espacio. Y la atención que tenemos siempre de ustedes y de todos los medios de acá, de la zona. Muchas gracias, nunca nos han dicho que no, siempre nos han dado un espacio para poder exponer todas las vicisitudes que pasamos, no solo de Capitán Bermúdez, sino todo el cordón industrial en estos momentos. ¿Se sienten abandonados, Ángel? Sí, vos sabés que siempre cuando calificamos, a veces es muy feo calificar a la gente o la institución, calificamos y después por allí nos arrepentimos, ¿no? Cuando decimos que habíamos dicho una vez también que esto parecía una especie de genocidio, y después solo en la intimidad uno, no sé, se arrepiente. Pero la sorpresa es que estamos pensándolo en este momento, no creo que sea un genocidio, pero es muy duro y cada persona que va a un centro de jubilados a decir algo, es todo un relato, todo una historia. Y qué historia, y qué relatos, que es para que se te ponga la carne de gallina, los pies de gallina, es terrible. Así que nos sentimos abandonados. Y lo decimos, lo que hablamos en los medios de la zona llega a todos lados, y esto va a llegar también a sus oídos, porque tenemos un... Yo creo que Víctor va a saber explicar mejor el tema de los servicios, pero después tenemos toda la actividad que vamos a desarrollar, que ya empezamos ayer en todo caso, para que nos den, nos escuchen. Y algo importante, yo voy a mirar la cámara si están mirándolo, ¿no es cierto? Por favor, funcionarios del PAMI, arreglen los teléfonos. Porque no atienden. No atienden. A lo mejor teléfonos descompuestos. Claro, está roto, teléfonos. Es lo peor que te puede pasar cuando vos llamás a cualquier, no sé, a los bomberos, no sé, ¿no? Pero digo, lo peor que te puede pasar que, inclusive, la casilla, y después nadie te devuelve el llamado. Qué vergüenza. No hay problema, esto es terrible. Qué vergüenza. Más aún, tenemos la dificultad que en un mes nos cambiaron tres veces los interlocutores. O sea, el interventor del interventor. Del interventor. Y ahora tenemos el interventor del interventor del interventor. Y hoy interventora, perdón. Sí, hoy interventora. Ahora en otro sexo. Pero, ¿saben cuál es la dificultad más grande? Nosotros lo que necesitamos es equidad en los servicios. Porque PAMI, lo que no nos brinda a nosotros en Capitán Bermúdez, lo está pagando. Eso es lo peor. Es decir, nos está brindando y está pagando los servicios en la ciudad de Rosario. Y nosotros no podemos acceder a ellos. ¿Por qué? Porque el costo del traslado es tal que se hace imposible. Y a la hora de sacar cuenta, normalmente se mete la mano en el bolsillo y se paga la visita. Para que todos entendamos. Nosotros no pretendemos que nos internen en Capitán Bermúdez porque no hay oferta sanatorial en Bermúdez. Sectores de salud con esa capacidad, claro. No hay. Ni desde Puerto San Martín a Rosario no lo hay. Pero sí pretendemos que lo que es el segundo nivel ambulatorio, sí hay. Entonces, si hasta el 15 de diciembre del 2015 veníamos teniendo esa posibilidad, que lo sigamos teniendo. Pero ahora se presenta otra dificultad. El cambio prestacional que opera en estos momentos PAMI, que es por cápita, nos obliga a que todos vayamos a parar a la única institución. Es decir, los 4.600 jubilados de Capitán Bermúdez, tienen que indefectiblemente parar en un solo prestador. A buen entendedor, pocas palabras. No colapsa, no da abasto. Y ya están dando turno a 45 días. Es imposible. Es imposible. Los prestadores que venían dando de muy buena calidad y de buena fe, como Sutraquí, no sabemos por qué raro sortilegio le dejaron de pagar. Incluso se atrasaron hasta en un año y medio. Entonces no hay cuerpo que aguante eso, ¿cierto? Totalmente, financieramente. ¿Y qué van a hacer, Ángel? ¿Cuál es el mes? Bueno, acá hay un plan. Siempre hemos dicho que lo mejor que ha hecho la gente de Capitán Bermúdez, los jubilados, es la creación de la mesa corneadora. Más allá que por ahí algunas personas no la ven muy bien, porque estamos considerados, dicho por funcionarios del PAMI, por grupos, digamos... Combativos. Combativos. No dijo, creo que combativo es bueno que te digan combativo. No, no, revoltoso, en fin. Y bueno, nosotros no nos cansamos de salir con los medios que siempre nos dan la mano, como decíamos recién. Ya empezamos, ya estamos organizando, de hacer un encuentro. Primeramente, fuimos a ver hace 15 días, vamos a hacer por orden, fuimos a ver al interventor, señor Villa... Villa el Villa. Villa el Villa, no sé si es así, ¿no? Villa el Villa, le presentamos todos. Nos dio una impresión no tan mala, fenómeno. Y el tema para que a la semana más o menos nos comunicara algo o nos llamara. No nos comunicó y sobre el Pucho creo que vino otra interventora. Y hay también una persona que es una... agente del PAMI, que va a estar en el equipo. Estamos pidiendo la audiencia ya desde el día lunes. Todavía no tenemos ninguna información y por eso reitero, por favor, que arreglen los teléfonos, que nos contesten, por favor. La idea es esta, Ariel, de la gente de Capitán Bermuda, y aprovecho para hablar a la gente de Baigorria, que yo creo que no deben faltar problemas, Capitán Bermuda ya está, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo, Puerto General San Martín, esto va a tener un carácter, digo, provincial podría ser, porque ya está hablando gente, habló Dante, hoy, con gente de Cañada de Gómez, de Firmat, Cañada de Ucler, o sea que queremos hacer un encuentro para dialogar, para conversar, para ponernos de acuerdo, no vamos a abandonar la lucha, no vamos a abandonar la lucha, y acá no hay ningún tipo de especulación política, porque también puede ser, también que estemos, no, 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 lo que quieren los viejos, Ariel, es que lo atiendan, hay gente que está internada y que espera una prótesis, y yo he tenido una experiencia con mis padres, este, que, que significa estar en terapia, y esperar la prótesis, que no, que la tienen que pagar el PAMI, no, la tienen que pedir el proveedor, no, pero podría ser, esto es una cosa de no entender, de nunca terminar, de nunca acabar, esto es terrible, y no exageramos en nada, por favor, por eso digo, a la gente que nos está escuchando, por lo menos, el alcance de Canal 2, que nos acompañen, vamos a hablar por teléfono con ellos, vamos a ir a verlos también al centro de jubilados, para que nos acompañen, y hagamos allí una causa común, muchachos, no hay otra acá, no hay otra, esto es muy delicado, lo que nos está pasando, por Dios, Víctor, y seguramente, esta unión que hablaba Ángel, es la única que va a conducir, a lograr los objetivos, porque si algo habían logrado, los abuelos del Capitán Bermúdez, estas muy buenas prestaciones, hasta diciembre del año pasado, había sido producto de las movilizaciones, de las reuniones, de seguir peleando en aquel entonces, con Iris Caparrós, es la única manera, lamentablemente, yo sé que tendrían que estar con los nietos, con los hijos, disfrutando de un buen libro, una buena película, pero lamentablemente, la realidad hace que otra vez tengan que estar en alerta ustedes, Lamentablemente sí, nosotros somos personas de bien, fundamentalmente, pero lo que sí también decimos, es que somos el oso de nuestra salud, sobre todo, que nosotros hemos aportado, durante nuestra vida laboral, y seguimos pagando, no es que pedimos algo gratis, algo que no nos corresponda, y reclamamos constantemente, auditorías, fíjense en hasta dónde llega, no sabemos cómo catalogarla, han contratado una empresa, que es la que debe cubrir, las urgencias, y las emergencias domiciliarias, que la base está en Puerto San Martín, en la calle Nerbuti, y el río, ustedes se imaginan, para llegar a Bermúdez, en horarios picos, donde una sola ruta, es la que se puede utilizar, no obstante, el 27 de diciembre, en una reunión cumbre, se comprometieron, en que iban a abrir una base, la base la abrieron, pusieron un cartel, la pintaron, pero jamás la utilizaron, entonces, preguntamos, dónde están los auditores, dónde están los que hicieron firmar los contratos, y por ese servicio, PAMI está pagando, entonces, si PAMI está pagando, y alguien que requiere por una CV, o por un ataque coronario, demora, en lugar de 5 minutos, 15 o 20, se va la vida, totalmente, entonces, eso es lo que exigimos, una persona que tiene que hacer rehabilitación, no puede deambular, o deambula con un andador, y tiene que tomar dos transportes, para hacerse la rehabilitación, al otro lado de Rosario, ¿cómo hace? Es imposible, teniendo las posibilidades en Bermúdez, y habiéndola, estado usando, entonces, ¿qué pedimos? Que el dinero, se utilice, como corresponde, y no, en un lugar donde se está pagando, y nosotros, no lo estamos pudiendo usar, si vos me regalás, un hotel 5 estrellas, en Bariloche, pero yo no tengo el dinero para llegar, es lo mismo que la nada, es imposible, totalmente, ¿la convocatoria para cuándo es, Ángel? Teóricamente, para el día, teóricamente, estamos trabajando todos los días, para el 4 de agosto, ya, ya no, no esperamos 90 días, no, ahora, para el 4 de agosto, ya hemos hablado con varios, no sé si vendrá mucha gente, poca gente, pienso que sí, que la gente, yo lo que les pido a los jubilados, a los compañeros, a nuestros queridos compañeros jubilados, que, por favor, no teman, no tengan miedo, por favor, respondan, no se dejen maltratar, por favor, cuando le levantan la voz, díganlo, por favor, le pido, estamos juntos en esto, esto no tiene arreglo, esto no tiene arreglo, si nosotros dejamos esta lucha que hemos iniciado, bueno, caso a caso nuestro, casi hace 20 años, la mesa de jubilados, la mesa de Capitán Bermúdez, está funcionando, desde, mil, perdón, desde el 2003, 2003, 14 años que está funcionando, y funciona por un tema, tan, tan, este, digamos, lógico, ¿no? es una mesa plural, no es que se ha juntado ciudadanos con una sola asociación política, que puede ser también, no, no, allí la mesa es plural, conversamos, hablamos, dialogamos, hemos invitado, inclusive hace 15 días, una reunión con este interventor, nos acompañó, nos acompañó los consejales, todos los bloques, inclusive, el secretario de gobierno, que estaba enviado por el, intendente municipal del Capitán Bermúdez, así que, les pido que no tengan temor, por favor, no sé, no estoy tan informado de cómo están las cosas aquí en, en Granadero Baygorria, pero les pido que deben estar viendo, vamos a ir a visitar, vamos a conversar, pero si esto, como decía alguien, no lo arreglamos nosotros, no lo arregla nadie, esto es así, ¿no? La convocatoria es para el día 4 de agosto, a las 16 horas, en el centro de jubilado de la calle Rosario 140, nosotros decimos que las vísceras carecen de ideología política, las vísceras no son ni del centro, ni del medio, ni de derecha, ni de izquierda, ahora también, nos llama un poco la atención, cómo los dirigentes gremiales, políticos, no se ponen también, al frente, al frente de este reclamo, además, también es una realidad, en Bermúdez no nacen más chicos, en Beltrán no nacen más chicos, en San Lorenzo no nace más nadie, es decir, no hay oferta, no hay donde atenderse, y menos sábado, domingo y feriado, entonces, si los dirigentes todavía no se han dado cuenta de eso, estamos en un grave problema. gracias por venir y lo acompañaremos como siempre ahora otra vez el 4 de agosto. Muchísimas gracias por el espacio que siempre ustedes nos han brindado para poder exponer estas realidades que son tan crudas, pero que atraviesan a toda la sociedad, ¿cierto? Totalmente. Señores, aquí están, me gustaría, que usted vea estos rostros, de abuelos, tendrían que estar con sus nietos, tendrían que estar disfrutando un partido de bochas, tendrían que estar disfrutando de un buen libro, y están desafiando la baja temperatura, luchando por los derechos que le asisten, los derechos, que se merecen, y que han trabajado para ello, en este país, de un lado, de otro, de un color político y del otro, siempre le han dado las espaldas. Por eso es un claro ejemplo, en que la lucha nunca claudica, más allá de que el resultado no está cantado en este caso, porque es de final incierto.